sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal de tuto podcast estamos un escalón a llegar a 500 suscriptores cuando llegue a 500 suscriptores voy a saludar a cinco personas y también haré un especial en el día de hoy estaremos hablando sobre la selección de eeuu olímpico tras perder el mundial contra canadá y entre otros equipos más el olímpico que será en el 2024 que será con lebron james stephen curry el super equipo de básquetbol nba que formaría eeuu para parís 2024 el equipo sería liderado por lebron james y estaría repleto de súper estrellas actuales de la nba que disputarían juego olímpico de parís 2024 ellos quieren hacer positivo para ganar ese olímpico tras quedar en el mundial sin ganar ni el oro ni el plata ni el bronce la copa mundial de baloncesto de la fibra llegó a su fin y para el usa team basketball dejó más interrogante que respuestas oiga mi gente porque el que ganó el mundial fue alemania entonces alemania se consideró ganó como la campeona del al derrotar a serbia 83 a 77 por su por segunda parte eeuu no pudo ante cánada en la pelea por el tercer lugar y cayeron 127 a 118 tras esto en redes sociales causó un revuelo y una cantidad enorme de críticas para el team usa en el mundial pues se cuestionaba que el combinado de usa team basketball no llegue no llevaba a alguno de sus estrellas que podrían haber sido de haber sido decisivas en la justa mundialística eso quiere decir que ese equipo que llevó el team usa para el mundial el equipo 6 si hubiesen llevado el equipo va quizá hubiesen ganado el mundial pero yo le digo mi gente que lebrón quiere llevar jugadores como stefan keurie kevin duran jason taylor david bucke de mian lila entre otros jugadores estrellas el equipo propuesto se encuentra comandado por la estrella de los ángeles de que lebron james en las imágenes también se apreciaban jason taylor de la boston 30 jimmy butler de miami hit kevin duran y en busca de los finis un kawaii leona de los ángeles clipper de mian lila de los poland trailblazer stefan keurie de los golden state wario y anthony david de los ángeles lakers esos son los jugadores que yo le quiero decir que podrían ir a la al olímpico este sería el quinteto ideal para el olímpico stefan keurie kawaii leona lebron james kevin duran y anthony david sería el mejor quintero de la historia del usa la imagen se hizo viral en redes sociales y llegó hasta el feed del propio king james quien reaccionó con un emoji de de mirada sospechosa en ilusión de un posible interés hasta aquí ha sido el vídeo mientras espero que les haya gustado y suscríbase al canal y cuando llega a 500 suscriptores el primero que diga que llega a 500 tienen mil pesos hasta la próxima